¿Qué? ¿Qué? Calla Que a mi corazón Llora de gordo Una vez Que se cruzó En tu alma 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 La encamada, con mi culpa creer, si, mi ha salvado el salón. Calgerá, tu mi mamás, el brazo que diga, tu mi graza el corazón. y 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